Casa Eneguri. El proyecto simple y de bajo costo equilibra los conceptos de edificio plano y calidad antes que cantidad. Ubicada en Nara, Japón, la casa de estilo minimalista está enmarcada por una valla de madera que puede cerrarse o abrirse según las necesidades de los habitantes. Asimismo cuenta con cuatro jardines alrededor que difuminan los límites entre el interior y el exterior. Frente a la entrada se encuentra un pequeño porche que puede aumentar su tamaño de acuerdo a las necesidades del usuario. También se implementó un sistema de filtración que elimina las impurezas del aire exterior, de modo que se pueda crear una circulación de aire limpio en todos los rincones de la casa. Mientras que para mejorar las propiedades de aislamiento del calor, se utilizó un material aislante para la construcción de madera y hojas de doble acristalamiento. Con el fin de mantener el mismo estilo con el paisaje circundante, se utilizó grava en forma circular para el patio y un árbol casto para dar continuidad.